Espero que estés muy bien el día de hoy. Quiero compartirte una canción que ha sido de enorme bendición para mi vida a lo largo de varios años. Es una canción en inglés original por All Sons and Daughters. Se llama Greatest... Great Are You, Lord. Y por muchos años yo traté de traducirla y nunca encontré las palabras correctas. Y hace poquito encontré una versión de una iglesia en Waco. Creo que se llama Antioch. Y de aquí tomé la letra. Le hice una variación en el coro. No es la traducción original de ellos. Es 95% de ellos. Solo hice un pequeño cambio en el coro. Y espero que sea de bendición. Pero déjame hablarte un poquito de qué trata esta canción antes de compartirla contigo. Yo amo la historia de la creación. Este increíble poema que encontramos en Génesis. Y me encanta cómo narra el cómo Dios creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Y la palabra nos dice que Dios lo creó con su palabra. Él dijo que sea la luz. Y la luz no tuvo otra opción más que ser. Dios llamó toda existencia con su solo poder de hablar. Pero en el día 6, cuando Dios nos creó a nosotros, a la humanidad, Dios no nos habló a existencia. Él no dijo que sea el hombre y fue el hombre. Dios se ensució sus manos para crearnos. Dios tomó del polvo de la tierra y como el buen alfarero que es, empezó por ahí a tejernos. Así que quedamos listos. Y una vez que estábamos formados, la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en nuestro ser. Y por eso es que tenemos vida. Es su aliento el que nos permite despertar cada mañana. Es su aliento el que nos sostiene. Es su aliento. Y aliento es otra palabra para su espíritu. Es por él que vivimos. Entonces, esta canción habla de este aliento en nuestro ser. Y espero que pueda ser de bendición para ti. Espero que pueda ser de ánimo para ti, sea lo que sea que estés viviendo. Que puedas ir por tu día lleno de gozo. Que puedas ir por tu vida sabiendo que la esencia misma de Dios corre por tus venas. Y eso, eso tiene que animarnos. Así que permíteme compartir este canto contigo. Espero sea de bendición. Una vez más, gracias a Antioch en Hueco por regalarnos esta canción en español que, oh man, es de verdad hermosa. Así que aquí va. Tú eres vida, das amor, tú la luz en las tinieblas, tú la fe restaurando. Corazones quebrantados, grande eres Dios. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Tú eres vida, das amor, tú la luz en las tinieblas, tú la fe restaurando. Corazones quebrantados, tú la luz en las tinieblas, tú la luz en las tinieblas, tú la luz en las tinieblas, tú la luz en las tinieblas. Corazones quebrantados, tú la luz en las tinieblas, tú la luz en las tinieblas, tú la luz en las tinieblas. Corazones quebrantados, tú la luz en las tinieblas, tú la luz en las tinieblas, tú la luz en las tinieblas, tú la luz en las tinieblas. Corazones quebrantados, tú la luz en las tinieblas, tú la luz en las tinieblas, tú la luz en las tinieblas, tú la luz en las tinieblas. La tierra te alabará, mi corazón te cantará, canté de Dios. La tierra te alabará, mi corazón te cantará, canté de Dios. Dios, es tu aliento en mi ser, te adoramos a ti, solo a ti. Grande eres Dios.